Granizadita para la centona. Mire. Ajá. ¿Pero por qué usted le va a invitar su granizada? Ah, sí. ¿Por qué usted? Sí, es que ella me dijo que me iba a invitar una granizada de limón. Ah, vaya, le dice yo para que me ponga más colorado. Ah, para que se ponga más. No, pero por ese motivo, ¿Por qué le vas a regalar la granizada a ella? Ah, porque ella no se la hizo a la índice. Ah. Ajá. O sea, de que ahorita está la va a premiar. Sí, se quería dar, pero con la otra no se tiene que llenar. Pues sí. Esperemos que pase el caminatito. Sin eso que la prepare. Vaya. O sea, quedó ahí premiada. Ajá. Lo que pasa es que ella miró fue el agarre que tuvimos. Ajá. Y como yo claramente se lo dije a usted cuando llegó allá a hacer el video. Que cuando ella dijo que las que se burlaron de mí, dijo ella. Que fui yo, la Giselda, la Michi y la Chiantona. Ajá. Vaya. Entonces yo les dije a ustedes que primero me tenía que dar a mí y después que le diera a las demás. ¿Pero sí le dio o no le dio? Que la mujer me pegó a mí? Ajá. Ya pucho. Pues la angostra se ayudó. Para dejarme yo estaba que me diera. Y ahí está. Y a la Celis también le rompió la camisa al Titi. Solo trompa a él. Porque como él también se metía. Ajá. Se metía a acender a las mujeres. Se metía también porque le quería pegar a él. Malabona. Sí. Ajá. Ahí está el video donde le quería pegar a ella. La Giselda fue que le dio su cuentazo donde le iba a pegar a ella. Ajá. Sí. Porque él no tenía que meterse ahí. De chute. 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 No tengo ningún problema. Dejemos eso que como digo yo. Yo si voy a hablar va a ser por algo. No voy a hablar solo de hablar nomás. Y no lo voy a cumplir lo que diga. Ajá. Pues sí. ¿Usted le dio uno a aquella no? Sí. Le dio. Ajá. ¿Y el de aquí? Ajá sí de aquí. Aquí tampoco le pegué uno. Es que viera que estábamos viendo a la Araceli y ellas. Y luego estábamos viendo que Rama estaba grabando. Ay Dios mío. Ellos estaban peleando. Es que fue un despelote. Estaban grabando tres. Imagínense. Ni que a todos nos iba a agarrar como trapeador. Porque imagínense que dijo que le iba a dar a la Araceli y a doña Michi. Y a la. A la Griselda y a. Y a la otra. Ajá la ochenta. La otra sí le dio ría totalmente. Ni que solo de agarrarlo a uno así nomás y ya estuvo ya. Ajá. De cinco. Ay Dios mío se. Se quitaban los puentajes. Ajá. Porque vaya que ella no es tan bien como las otras mujeres de que agarrarle el pelo. Ni usted ni ella. No. Porque la otra vez dijo ella de que. Ajá. Ajá. No. Es cierto que ahí dijo que en vez de Citi le iba a hacer una granizada. A él. Así le dijo. A ver que el que se compromete. O lo dijo nomás porque ahí hay sabatita. Ajá. Se la va a hacer? Sí se la va a hacer. Eso. Ah bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo pensé no había oído el. Yo pensé no había oído el. El. Luis. Para no oír estaba fue. Aprovechando que ahorita le están poniendo la chocona. Está el pi de la de él. Sí la de vino para la de él también. A mí también oí ellos que me iban a regalar uno también. Todo fue falla. Es que todo ya. Mira. Es cierto no suele. ¿De qué? Él también dijo que le iba a hablar. Él no. Ajá. A ver. 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 Ah. Ustedes le dieron. Para que les damos. No. Si. Agradezca también a la persona que nos puso. Pues si. Ya te dije gracias. ¿Usted quiere ver sano? A la aracébe que le gustaría ver el . No sólo con sueño. Usted le quiere el macizo que responda. Ajá. Ya le dio la granizada a la chenta, ¿ya? Ese es el premio que se llevó. Y la otra vez le llevó pero un jumbo. Ajá, un jumbo, me llevó la otra vez y unas galletas. Ajá. Ahora granizada. Va cambiando, va revolucionando eso. Y hasta listo. Yo estoy contento. Sí, está rica. Mira, rica. De jarabe dijiste, ¿verdad? Sí, de jarabe. De jarabe, muy bien. De jarabe dice... Yo voy a traer una de jarabe también. Yo ni le he pagado la de limón. Pero la he pagado ahorita, no mando al carro. Está bueno que Celia empezó con su negocio otra vez. Sí, mire. Y también le damos las gracias a las personas que nos dio vitamina también. Por aquí está. Se le agradece. Por ahí está. Le van a dar una granizada. No la podemos enfocar porque es por parte del gobierno. Ah, sí. Aquí está, mire, es para la anemia. Es ácido fólico. ¿Y qué es esto? Es calcio. Es calcio. Yo me tomé ya dos. Ya, porque dice que hay que tomarse una cada ocho días. Dos cada ocho días. Yo nomás voy a comer y me la voy a tomar. Yo la tomé ya. Yo no me la voy a comer y me la voy a tomar también. No, yo primero voy a comer. Ah, primero voy a almorzar. Sí, para que no la vaya a marear. Cuando estaba así, dice que cae así. Ajá. Están débil. No, marea. Sí, cuando uno está débil. Usted no sabe si uno está débil. Usted está potente. Pero mira. No está débil. Pero mira. Le agarra tanto sueño. Cuando está parada. Ah. Entonces si tiene anemia. Le agarra sueño pues. No, no tengo anemia. Bien, porque hasta en los días. Claro. Así me sale día. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace ahora? ¿Cómo se queda dormido? Ajá. Ajá. Ah, te quiere ver alentado. Vaya a recibirla, dice. Ya lo estaba mandando a recibir. Y el otro ni recibió. Yo sí recibí porque hay que tomar. Es bueno. Sí, es bueno porque es vitamina. Ajá. Es peor que yo tengo rato de no tomar de estas. Sí. Bastante abejas. Está bueno pues. Lo bueno que son abejas. Ya las moscas ya se quedaron prendidas. O sea ya ve. Lo bueno es. Son abejas. Son abejas. Son abejas. ¿Va que no hacen nada las abejas? Bien. No les confíes. Ay Dios. Agarre una y no le va a pagar nada. No hombre, es que por eso no hay que molestarlas. Porque si las molestan ahí sí le pica. Pero si están así ve. Y usted pone la mano aquí. No las pica. Agarre una y dice. Si la agarre. Va a picar. Sí. Así como ella las está riendo ahí. Se molestan. Ah. Para que al wicho se le va a picar. Se moleste a una ya. Pues huele a arete. Lo que huele. Mira ahí va una para wicho. Es para wicho. Para ganar. Sí. Gracias. Ahí va la abejas. Yo quiero una de jarabe. Dame una de jarabe ahí. Por favor. No te gusta la abejas. Esa le está la granizada? Mira, la de probarte ahí. No. Está hecha con amor. No, sí, sí, sí. Vamos a ver, qué es lo que él va a decir después de probarla. Va a decir va a que la granizada. Está aire. Lo que ahorita va a hacer. Por la muchacha de la, que me ha imaginado. Ah. Para granizada va a hacer como se quiere ir ya. Se cayó. Se cayó el día. Si no quiere una de jarabe. ¿Está grata? No, mi bebé es suya. ¿A Agüicho no le gusta la leche? ¿No le gusta la leche? ¿No te gusta la leche? Que hay leche, no tenga pena. ¿Cómo se llama eso? Leche condensada. Ah, así se llama. Vamos a grabar el disco. ¡Aaah! ¡Aaah! Es igual de la latilla. Es igual de la latilla. ¿No lo han echado ahí? Ah, sí. Ahí está en un pachón. ¿Ves? Pues sí. Muy grande. ¿Lo miras grande? No, el hielo. Pues sí. La hielo. El hielo. El hielo. Está rica la de venta. Está sabrosa. La hielo. Está buena. Un 4. Es cierto lo que dice la hielo. Está buena. Un 4. Es cierto lo que dice la hielo. Que ella media vez se quita de la cola. De andar pegando así. No llora. No llora. Porque ahí estaba tranquila. Estaba así. ¿Qué le pareció a Araceli? El encuentro de Araceli. Araceli también se puso con un rompido camisa. Pues sí porque. Ahí era problema de mujer o no de hombre. Pero siempre la otra vez cuando yo fui. Igual ahí adelante se puso y no dejó que me diera la mujer. Sí pero aquí se me estaba diciendo que la mujer quita. Aquí sí. Aquí sí. Aña Michi agarró un garrote con jamacaco. Sí por eso que la mujer se quitó. Para quitarlo. Para quitarlo. Para quitarlo. Sí. Porque aña Michi y la otra chiquitía. La bicelda. La bicelda. Y ella. Por eso que él se quitó. Ajá. No quería dejar a su compañera. Bueno. ¿Qué tal están organizando? Ya no. Ya dijo. Están ricas. Están ricas. Llegó de jarabe de. De esa chiquita. Está rica. Pero sí se dejó sacerada la de la muchacha. Sí. Sí. La biceltera. Es muy bueno que tiene su quebrayero. Hoy sí ya se le hace más fácil el gran palo. De cuál? Llega. Las cerlas. Sí. De gran palo. Ahí ya. Bien que le sirvió el palo. Ajá. El palo. Sí. Bien bonito está ese palo. Porque bien puede. Sí. Sí. Llega. Gracias ahí por la granizada Araceli. Está bien rica ahí. Ahorita está muy bueno. No porque la estabas probando. Estabas probando bien. ¿Quieres la granizada o? La granizada. Para todos. La Araceli hace buena pareja con Guicho. Es cierto. Para que sí. Sí. Los dos son bajitos. Son. Los dos son de trabajo. Sí. Trabajo. Y también este. Él es bien humilde. Solo a ras nada más. Ajá. Bueno. Muchas gracias por la granizada. Entonces. Bueno pues. Muchísimas gracias. Y pase un hermoso día. Gracias a la Araceli también. Como grupo. Por mi granizada. Jajaja. Y los veremos en otro día. Primero. Sí.